Estamos aquí en el debate técnico, académico y ciudadano, diría yo. Yo creo que gran concurrencia realmente de gente, eso es importante, llena de orgullo también de que la gente se vea comprometida, los ciudadanos se vean comprometidos. Tenemos gran cantidad de, de repente, gente que está en el sector inmobiliario, empresarial, comercial y demás, ¿verdad? Es importante que la gente sepa y escuche qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se hizo y qué es lo que vamos a hacer realmente por encarnación. Son cuatro los puntos del plan de encarnación más que están todavía en modo de aprobación, vamos a decir, en modificación también, para realmente trabajar de manera conjunta. Lo que hablábamos con el intendente y con los compañeros concejales también es de involucrar a la ciudadanía. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, involucrar a la ciudadanía, que la ciudadanía esté enterada y también dé su opinión acerca de estos cuatro puntos que lo tenemos que aprobar en un tiempo no muy lejano. Ahora, ¿este debate se da justamente entre los expositores o quienes dan las opiniones respecto a esto? ¿Hay alguna discusión en algún punto en específico? ¿O está todo siendo bien detallado para posterior poder, bueno, realizar esa discusión y también ver si se aprobará? Sí, ayer se dio una conferencia, un debate también con los compañeros concejales, el intendente, hoy ya es, así como te digo, con la ciudadanía la que quiera participar también. Y bueno, ahora están los dos consultores exponiendo las ideas, los proyectos, las propuestas también y luego se va a dar un debate acerca de lo que se expuso. Es una primera parte, una primera conferencia, vamos a decir, un primer debate, vamos a decir, tengo entendido que habrán otros también y posterior a eso nosotros con el Ejecutivo y la Junta Municipal vamos a estar decidiendo sobre esos cuatro puntos que faltan todavía revisar, vamos a decir, de lo que es el plan de encarnación. Pero la idea es de que esto no siga flotando, sino que se vaya ya consolidando y se pueda realmente de una vez por todas aprobar en su totalidad.